El debut del mirandés en Anduba sirvió para que los de Bañuelos anotaran su primer gol en su regreso a la segunda B. También para que plantaran cara a uno de los grandes del grupo primero. Los rojillos salieron combativos y el gol no tardaría en llegar. Tato se va por la banda derecha y su balón le llega al de la plata que marca un auténtico golazo. El Eibar un tanto desordenado en los momentos iniciales no perdió los papeles y buscó la portería al de Iván Gómez. En el 12 llegaba el empate. A balón parado, Urzelay remata de cabeza un saque de esquina. Y pone el 1-1 en el electrónico. El partido fue intenso, de contacto en el plano físico, sin un claro dominador pero con alternativas. La ocasión más clara llegaría con un centro de Tato que se le escapa a Xavi y a Nibarro y Nestremis salva bajo palos. En la segunda parte la expulsión de Nacho Garro por doble amarilla frenó a las acometidas visitantes. El mirandés cogió la batuta aunque le costó crear ocasiones. La más clara llegaría en las botas de Candelas que no aprovecha una cesión de rollo. Ya en los minutos finales el mirandés acusó el esfuerzo, circunstancia que aprovechó el Eibar para estirarse y buscar la meta rojilla. Con el tiempo cumplido una falta votada por Manu García obligaba a lucirse a Iván Gómez que impidió que el conjunto armero se llevara los tres puntos del municipal de Andúa. Como han visto las oportunidades claras brillaron por su ausencia en un partido muy disputado. En sala de prensa tanto el míster del Eibar como el del mirandés dieron por bueno el resultado del empate. El punto al final como se ha dado el partido en las circunstancias que hemos estado de segunda parte pues bueno cabe calificarlo como no del todo malo. Al final con uno menos muchos minutos bueno pues conservas el punto e intentas hacer alguna contra y eso es lo que hemos tratado de hacer. Al final el equipo ha peleado por conseguir el empate y bueno pues por lo menos sumar un punto. Un partido muy complicado es un partido muy complicado jugar con el Eibar es muy complicado todos los jugadores son de segunda división y bueno pues siempre ha sido complicado y hoy pues pues no iba a ser una no iba a ser una excepción. Entonces pues bueno hemos competido bien salvo algunos ratos durante el partido el equipo ha competido bien ha estado más o menos aceptable y yo creo que que incluso pues bueno pues nos ha faltado lo último. Tengo sí que tener un poquito más el balón que no lo hemos tenido pero enfrente teníamos un gran equipo un gran equipo y nosotros hemos competido y para nosotros es un motivo de orgullo el poder estar a soltura está claro. Pero esto es lo que cuenta son los puntos y al final nos hemos llevado uno cada uno y no hay nada que objetar vamos. Gracias. Gracias.